¿Listo? Nos encontramos en la avenida Bolívar Norte, son las 5 y 28 minutos de la tarde, ya muchos comercios han cerrado, normal funcionamiento y tránsito vehicular por las avenidas, las avenidas totalmente descongestionadas, los obstáculos que había, el metro funcionando, personas transitando libremente, normalmente, demostrando confianza y un síntoma evidente de tranquilidad y normalidad que se pueda tener dentro de la sociedad. Así que, bueno, mi mensaje de confianza, mi mensaje a toda la población carabobeña de que nos encontramos todas las instituciones y organismos de seguridad del Estado contribuyendo con su seguridad aquí en el Estado Carabobo.